Hola, soy Pedro de buceasaco.com. Quiero explicaros hoy el sistema del plegador en las bollas. Hemos cogido una bolla pequeñita para no tener aquí encima una de estas grandes y demás. El plegador es este artilugio que vemos de plástico. Normalmente tiene su asa y ahora mismo lo tengo ya montado para que veáis cómo va el tema. Pero lo resumo brevemente. El plegador con la línea va cogida la bolla. Esto es lo que arrastramos y nos va a permitir la bolla señalizar la zona de pesca donde estamos y colgar las redes, portapeses, linternas, fusiles, todas las cositas que llevamos en la bolla. Pero la bolla es muy importante de utilizar, pero el plegador es lo que nos va a facilitar el trabajo, el portarla y demás cómodamente en el agua. El plegador. ¿Cómo se utiliza el plegador? Yo utilizo, hay muchas maneras de montar la línea del plegador. Pero una de las maneras cómodas después de pescar muchas veces y demás, yo utilizo una línea elástica. Tengo una línea fija, como veis tengo unos cuantos metros de elástica aquí. Tengo la línea fija que es este cabo que está unido a la bolla. Si le podemos poner aquí un tramo de una cuarta o un metro de cabo elástico, mejor. Esto nos va a hacer que cuando estemos con olas, flotando, tirando de ella, esta elasticidad de este cabo elástico te va a ayudar a frenar esos tirones y demás. Luego, la línea fija en el plegador, seguida de la línea elástica. Fijaros, la línea elástica, en este caso no sé si es de HOME o de CRECY, esta línea elástica te va a permitir amortiguar todos los tirones de la bolla con olas, con todo. Es bastante cómoda al usar y demás, luego es muy resistente con el paso con las rocas y demás, de todo modo es flotante. Esto casi siempre se nos va a quedar por arriba. ¿Cómo utilizamos? Llegamos a una zona... Ah, importante, después de la línea elástica, un par de metros de cabo rígido. Si puede ser lo más resistente al roce, mejor. ¿Por qué? Porque esto va a terminar en el plomo. El plomo del extremo. El plomo del extremo, muy sencillito de meter. Así. Ya tenemos el plomo del extremo. Este sistema, por ejemplo, este plomo de 750 gramos de HOME, lo tenemos en la web también. Por ejemplo, esto lo llevas en el cinturón y te va a permitir arrastrarlo con las manos libres. ¿Vale? Entonces lo llevas aquí en el cinturón puesto y vas arrastrando de bolla y de todos los artilugios con las manos libres. Que llegas a una zona que nos gusta, fondeamos. ¿Vale? Fijaros por qué tengo este tramo rígido. ¿Por qué? Porque cuando fondee a lo mejor cae por encima o por debajo de una piedra el plomo. Y esto siempre está en roce. Si montamos la línea de elástica, la cortará más fácilmente. Si montamos aquí un tramito de línea más resistente, te va a permitir que roce la corte más tarde o no la corte. ¿Vale? Ahí lo tenemos fondeado ya porque hemos llegado a una zona que nos gusta y soltamos el cabo. Siempre vamos a soltar bastante cabo que la línea no se nos quede a pique, sino inclinado. O sea, si hay diez metros de profundidad, soltadle quince. Si vamos a una zona de cuatro metros de profundidad, suéltale ocho o diez. ¿Vale? ¿Para qué? Para que esto siempre esté inclinado. Porque si está a pique, la misma ola no lo va a mover del sitio. ¿Vale? Si está inclinado, el plomo va a hacer que se agarre mejor. Lo dicho, siempre hay que soltar de más para que el cabo esté inclinado, no a pique. ¿Vale? Es algo muy importante. El plegador, como veis, siempre lleva varios orificios. El asa, un orificio pequeño aquí y otro en el extremo. ¿Para qué son? Este orificio es, he soltado el cabo deseado. Ya estoy en la profundidad deseada. ¿Para bloquear? ¿Para qué? Para no soltar todo el cabo que tenemos aquí. Si en el plegador tenemos treinta metros y vamos a pescar en una zona de ocho metros, no necesitamos los treinta metros. Necesitamos los diez o doce metros. No más. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el cabo por el primer orificio que nos dé la gana y lo llevamos al extremo. Esto hace que se bloquee. ¿Vale? Tan fácil como esto. Que nos cambiamos de zona y vamos a más profundidad. Pues soltamos y soltamos más cabos. ¿Vale? La misma operación. En el primer orificio que nos venga bien y bloqueamos. ¿Vale? Que vamos a una zona que hay menos profundidad. Nos vamos a tres metros. Recogemos, recogemos, recogemos. El cabo lácteo también recogemos. Ya estoy en tres metros. Lo paso igual por el primer orificio y llevo el seno al extremo. ¿Vale? Y ya, al tener el cabo elástico, esto va a estar trabajando con la marea, la corriente y demás. Muy sencillo de usar y no soltar todo el hilo que la boya la vamos a tener a 30 o 40 metros de nuestra zona, que no es necesario. Entonces, siempre la boya en nuestra zona. Que vamos a pescar aquí, fondeamos el plomo y pescamos alrededor. Que nos vamos a desplazar, cogemos el plomo y nos desplazamos con la boya arrastrando de todo el sistema. Pequeño resumen de todo, ¿vale? Un tramo de un metro, una cuarta, dos cuartas, ya a gusto del consumidor, de un cabo elástico. De boya al plegador. Plegador, cabo rígido, flotante, siempre el cabo debe de ser flotante, más grueso o más fino. Un tramo de cabo elástico muy importante. Este, por ejemplo, es el Homer. Lo hay en Crecci y lo hay en diferentes fabricantes. Y luego otro pequeño tramo de cabo rígido. Ya sea, yo utilizo en nuestra zona con corrientes y demás, en el estrecho, yo utilizo cabos finitos. ¿Vale? Cero seis, cero... Esto es eso, un cero seis por ahí. Que vais a una zona, pescáis en una zona que hay menos corrientes, podéis meter cabos más gruesos. ¿Vale? Ya a gusto del consumidor. En el extremo un plomo, yo utilizo un tipo de, este tipo de plomo que lleva para enganchar y te deja las manos libres. ¿Vale? Y eso es todo. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, click en me gusta y... Y seguid con nosotros en buceosaco.com. Gracias. 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 Gracias.